Vale, creo que no queda nadie. ¿Qué me estabas diciendo? Que no te estaba prestando atención justa y necesaria para... Se me acaba de tocar una espada cheta, pero necesito un nivel 15, es más libros. Pero esto, macho, yo qué sé, es el caso o algo, los diarios estos de mierda. O sea, pues los sacoductos se fundaron en el 1937 y entonces los digo, ¿qué mierda? O sea, esta gilipollas. Yo tomo el documental de heredado. Esta puta mierda, ¿para qué me sirve saber que esto está infestado de monstruos? Es lo que te vienen diciendo en todos los diarios. ¿Qué es eso? Sí, sí, ya lo sé, los estoy matando. Es así, no me jodas genio, oiga, ¿a qué cogeras están todo el mundo? No, 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 no puedo salir de aquí. ¿Dónde? Ah, mierda, voy. Si es que estaba todo el tiempo así, no, me metí en el boya para hacerle... No podía salir. Yo venga de tu muerte. Creo que cogí un escudo por tu culpa sin querer. Oye, eso no puedo. Te revivió ya, ¿no? Ah, a algunas horas. Sí. Tardas un poco en aceptar la revivir, o sea. ¿Cuánto tengo el nivel 15? Ah, Dios, lajo. Pues lo mejor es que esto ha terminado en un cadáver de mierda también. Eh, un rubí fragmentado. A ver, vale, ya sé dónde es. Pues, por sonrisa, no veo el mapa. Ah, sí, vale, claro, tenía 10 plazos. Aquí, aquí. De hecho hay un enemigo. Aquí, aquí hay un nivel 15. Ah, sí. Ahí. 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 Va, sigamos Esto, ah mira, esta es la otra palanca Y ahora, hemos abierto ahí abajo, vale A ver si por fin podemos llegar a algún sitio Y recibimos experiencia Vale, este es el pasaje que se... Ah, pero este es el bueno Esto de aquí ¿Qué coño? Joder, tenía el dedo donde no era Ya decía que no hacía habilidades Joder, si está muerto, ¿cómo voy a decir nada? Ahora ¿Tú qué haces? Senelávaro Es un viejuno Electrocutar y ya está Y ahora en esto tengo Un par de cosas importantes Es que esto es de nivel 16, que cabrones Coño, hasta lanzamos el diseño Pero sigue siendo peor que mi palo No puedo Ups Vale, ya he cambiado un poco el aspecto Ahora molo más Oh no, me han dado unos pantalones mágicos Espérate que tengo habilidades también Sobre todo una muy, pero que muy, muy importante ¿Dónde estás, Onika? Ah no, ahora mis pantalones Electrocutar Ahora mis pantalones son más feos Pero bueno Ahora te doy de force Mira un momento lo que soy ¿Qué? Coño, has cambiado No, pero ¿Quién soy? Ahora tiras chispitas Joder, pero no te recuerda nada Nada de Star Wars Quizás Pues vale No, la verdad es que no Aquí no me debería recordar Joder, tío A de esto A de esto Es una similitud un poco Esquiva, digamos Lanzo rayos igual Oh dios, lanzo rayos Por esa regla de tres Puedes ser electricista Sí Eres un chispa Había salido un electricista Eres chispas y ya está Muchas cosas lanzan rayos Te sigo tan bien imónicos como los míos Eres Sasuke Ah, estoy cargando un Chidore Además manteniendo pijamas ¿Por qué estamos llevando a este tío Que no hace más que rajar? Porque es un tío importante Es importante ser en el Ávaro Que va a ser un nuevo aliado seguro No Menos mal Pero sí, también es aliado Estúpido Ávaro Tendrías que haberlo visto ya Porque estoy yo Entonces te debería haber salido No, no lo he visto Porque por mí Que estés tú Si estás con otro personaje Da igual Pero Eso se mantiene Pero yo no veo tus aliados En el pueblo Solo veo a los míos Ah, pero el otro sí ¿Qué otro? Ese es el alfebre Ah, te jajos Qué sé yo Si yo los NPCs del pueblo Ni los miro No es ningún NPC Si no miras bastante Mira el de la forja O sea, a este también Lo vas a acabar mirando Más inclusive A lo mejor no me sale En mi pueblo Freaky Yo qué sé Sí, sí sale Cuando te metes a alguien Sí sale Yo joderé que no O sea, no te habrás girado Es para aquí tío Es el único sitio Me he perdido ¿Quién eres tú y muere? O no, es un ladrón No, es un ladrón Muere ladrón Esto es el que nos hace Que tenemos que matar Pues es un humano Tenemos que matar humanos Somos el enemigo nosotros En realidad Somos los malos Y ahora el crisol pa' mí El que roba a un ladrón Exactamente Así o no Esto está maldito Así si lo coge Él le posee Pero si lo coges tú Te da lo mismo Oh, 16 puntos de inteligencia Ven conmigo Chache Lógica de los videojuegos Así es Esta joya está maldita Así ya Lo coge alguien Ah, se vuelve maligno La coges tú Ah, pues para saca Me da absolutamente lo mismo Soy inmune Por algún motivo oportuno De la historia Bueno Ahora tenemos que ir Para la sangre de Zurk Macho que te calles ya Fantasma raro El ángel Esta está más arriba Digo Exactamente Pensaba que habíamos terminado El templo ese ya Pero parece que no Ahora volvemos al desierto Ahora vamos al desierto Por esto me puedo hablar Con los aliados Porque sí A ver, hablar Las pedras del alma Coño, me estoy hablando A mí mismo Se oye súper flojo De fondo al tío Mejor No sabía que podía hablar Así entre medias Cuando quisiera con la gente Claro que si me habla Ese volumen No lo estoy oyendo yo De hecho es que Está hablándote a ti otra vez Le digo Hablar Y te pone a comerte La oreja a ti El hijo de puta Por eso no lo oía Porque estaba Estaba muy lejos mío Entiendo Aunque así Lo sigo oyendo flojo Yo también Así que No sé por qué Eso Será algún bug raro En contestar Incontestable Así que lo he oído Fíjate Lo ha dicho más alto Que todos los restos De palabras Porque sí Aunque lo tengo Tampoco más Oh, oh, oh Cota de malla dorada Eh, a mí también Interrogación Peto raro Pero dorada no ha sido Ya lo miré Amarillo No sé si Lo mío se llama dorado Pero amarillo no es No se ponía Cota de malla Simplemente A ver Esto que me da Si no me apuntas de fuerza Bueno, pero Lo otro le da mierda Vamos a descubrirlo Es como el que ya tengo Pero con más cosas Y de hecho 61 Oro Vitalidad Inteligencia Machado que me den inteligencia La verdad es que no sirve para nada Pero bueno Es más bonito Mira Yo ya molo La tía mola, sí Rayos El mío Es el mismo que ya tenía Pero Más dados, eh Dados, eh Lo sabía Anillo mágico Necesito Contení El 16 Perfecto Coño Puedo romper las costillas Para nada La típica Tampo Tío, eso no podía estar ahí metido dentro Una espada gigante más grande que yo Macho En un montículo de mierda enano Ferky, menos mal que he curado Deja de meterte Deja de meterte Contra todos los enemigos a la vez Con el mago Macho Que está feo Meterte en medio Es que no lo veía Ha sido un momento La Ese es mi trabajo Ese es mi trabajo Así El mago también sabe Que sepa No puedo matar a eso Que sepa no quiere decir Qué es lo que debo hacer Claro que sí Pues me mal que te lanzo una cura justo Macho Y tu personaje Es que ha sido un lagueo Infinito Tu personaje no tiene curas Quiero decir Siendo el mago y tal No Qué raro No, por lo menos de momento Tiene protecciones Eso sí Claro porque Al monje mío Le han metido las típicas cosas De curandero también Claro, tú eres el curandero Ya, pero soy curandero Y me lee Es una cosa un poco rara Sí, pero como no eres El dps Que el dps Es el cazador Ya, pero es raro Porque este tío puede ir cuerpo a cuerpo Nada más que a daño A hostias tochas Bien, yo creo Es que las típicas Clases El diablo no vale tanto O sea, no son las típicas clases De siempre No sé yo Son un poco mezclas Algunas Sí, porque la mía Es el típico Ataques rápidos Bueno, no El ataque rápido sería más bien El ataque rápido sería El cazador de demonios Pero con rango Y el mío es Yo qué sé Cuerpo a cuerpo Curaciones Es raro Hasta mal, oye Ya, o sea, no La clase me mola Al fin y al cabo Pero puedo decir Ah, que te cure tu abuela Yo paso Porque vamos Un monje Solo a curaciones Dudo que haga ni el huevo Vamos Porque no cura demasiado A sí mismo sí A mí mismo me cura un cojón Pero Como me lo he puesto Pero el resto de gente No cura una barbaridad No me lees Es que me meto ahí a bulletes Para hacer sobre todo el 1 Es que congela la peña Es una batista fragmentada Medidas más batistas Ah, tío, es que sigue vivo Oye, se ha duplicado vilmente Para morir Ya está No, es que la verdad dure Y ha que dejar un azul Qué cabrón Déjale, a ver si se vuelve a duplicar Tenemos experiencia infinita forever Aunque bueno Pero, objetos azules Coño Me han dado una pala amarilla Cuidado conmigo Tengo una pala Que en realidad es como el arma que tengo A ver, qué eres Dime que es que eres hiper pro Uh, 26,5 de veneno A ver Daño de veneno Velocidad de ataque 7% Regeneración de espíritu por segundo Más que el otro Y el daño infligido se convierte en vida Es como la que tengo Pero ligeramente mejor Ah, no puedo usar el objeto Necesito nivel 17, joder Siempre igual No puedo, voy a poner mi este objeto Con la polla No puedes Si, cabrón Es un objeto para magos Si lo quiero ponérmelo Tengo una maza mágica Para ti 21,2 Nah, tengo mejor Es que me acaba de salir un mazo Un... Es aquí Bueno, ya está abajo Eh, pero Espérate que me han salido aquí enemigos Mentira No, no, ya están Eran cuatro matados Con el traidor Oh no, hay un diario Debo leerlo Que te den friki Yo me voy a lo mío Creo que con esta piedra de alma Por fin podré desatar Bueno, puedo ver esto De la humanidad En la antigüedad Nuestra especie poseía poderes Nunca vistos en esta época sombría Con la piedra Podré elevarme hasta alcanzar La fuerza de mis ancestros Friki Tu vida Ah, no, te has curado Ah, amatista Te he visto esta vez No puedes huir de mí No he subido el dropeo de esto, mato Porque a todos no lo dropeaban tanto No hay más, sin duda Eh, no sé, ¿qué es esto? Un cofre Un cofre que había esto Tenía cosas chetas Pero parece que eso mata Que de a gusto Eh, eh, che, 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 che No, no, no Yo me encargo No corras paliza Como lo mío llega a un huevo Y yo puedo perseguirle Pero este aún así no le quito una mierda No, no, de eso nada De eso nada ¿Estás tuneando? No Tío, le quedaba un toque El uno Tío, te estabais la zona de congelación No, o sea Y esto es bueno a solo después Yo le estaba pegando Pero macho Le ha quedado un puto toque al hijo de puta Qué abrón Este momento Manda una amuleto De interesantes cualidades Pero Oye, ¿y aquí para el que hemos venido? En esta cueva hay algo, si quiera Ah, sí, nos hemos dejado un camino por abajo Acción de suave, sí, aquí, sí Esto es la sangre, aquí está la sangre ¿Qué sangre? ¿Estamos buscando sangre? ¿Primera noticia? El gusano de roca es probablemente la criatura más remunerada que ha existido sobre la faz de la tierra, desprovisto de facciones a excepción de su imponente mandíbula. Parece un invertebrado gigantesco. Me gustaría estudiarlo más en profundidad, pero su tendencia a enterrarse dificulta mi labor. Dios, se congelan infinitas aleñas. Yo voy por aquí. Paso de ti. Vamos a cubrir más terrenos. Si no te matan demasiado, podemos hacerlo. No, buena idea. Cubrir más terrenos y realmente salir un camino, o sea que... Ya bueno, pero que voy a investigar esto. Seguramente por aquí no sea. A ver, no me dejan salir. ¡Hostia! ¡Ah, no! Voy, 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 voy. Ven, ven conmigo, friki, y mira el mapa. Sí, pero no puedo. Tenía que rodearles. Voy a revivirte. Bueno, necesita vida. Eh, ahí hay una gema. No me pegues. Vale, gracias. Vamos por... Bueno, espérate. Es que yo creo que mi camino era corto, pero bueno, vamos por el tuyo. No sé si está el camino, así que casi seguro. Sí, el enemigo más tochos. Mira, cota de maya, leí cosas. Ah, estoy lleno. Estoy a full, un segundo, que estoy a full. Tiene que tire cosas de mierda. Eh, anillo. La pregunta es, ¿le podré usar el anillo? ¿Por qué? Tengo por ahí uno que no puedo usar todavía. Vale, es por aquí seguro. Yo me voy a volver para atrás a ver... ... algún otro camino. Vale. Estúpida cosa, deja de escupirme. Entra. Mira, les he sido los anillos. Joder. Nada. Yo uso el anillo de verdad. Me necesito todo ese nivel de 16, joder. Yo necesito más pasta, mucha más pasta. Y mira, libro de hechizos, eh. A ver qué tal es este libro de hechizos. Creo que por aquí... Otorgado, joder, de acano. Creo que por aquí, por donde estoy yendo, vuelvo hacia donde me estaba desviando. Yendo yo antes solo. Puede ser. Es aquí, sí. Aquí ya veo punta, así que... Sí, sí, sí. El punto lo he visto. Por eso me quedé para el otro lado, para matar más bichos. ¿Friki? ¿Qué haces? ¿Cómo no dices nada? Estoy ya en el piso 2. Yo estoy matando arañitas de aquí. Azules. ¿Qué haces arañitas de mierda? Arañitas de las tochas, quiero decir, pero azules. Tres. Ah, bueno. Coño, me han soltado dos cosas azules esta. No sé qué vampírica de no me acuerdo. ¿Qué más? Y botas pesadas. Es que los nombres... Lo vampírico es una mierda. Los nombres te enteras, tío. Lo vampírico me mola todo. Lo de quitar vida pegando... Joder, mi personaje está hecho para eso. ¿Me curo mientras pego? Pues me curo más mientras pego. Y creo que... Ah, no. Sí, no. Aquí no llenan nada más. Vaya chusta de cofre. Una matista. Joder. Qué rápido hay que quitar la vida, macho. Voy a ir hacia donde voy a que ir. Tú sobrevive lo que puedas, friki. Oh, estoy llenando ya mi puto inventario. Por esto, creo que el color de mi traje ha cambiado. Ahora es lila. No puede ser. Ahora es del pon. Soy medio rosita. Me acabo de dar cuenta ahora. Mostro, ahora es del pon. No hay cosa. Sí, macho. Soy un puto monje del pon. ¿Dónde se ha visto? Estúpido pon. Ah, estabas aquí, cobarde, como una perra. ¿Has huido? Sí, y tanto. Sí, son normales. ¿Eres azules? Son azúlicas pequeñas. De esto me enfrenté yo antes, cabrón. Lo que pasa es que son pequeñas, pero son cabronas. Pero tratan en morirse. Son más coñonas que peligrosas. Mira, bastón de que no puedo recogerlo en un segundo. Mira, tira mierda. Seguro que tienes un montón de mierda, cabrón. Igual que yo. De hecho, mira, tengo una cosa blanca. No sé qué haces aquí, pero fuera. Hostia, bastón raro de las dos manos. Uno daño frío, tezco de objeto y te dance vida tras cada muerte. Uno daño de daño y se convierte en vida. Pues soy un mago, así que... Bastón, tete. Ay, mierda. No tengo espacio para quitarme las cosas. Qué bajo, boludo. Oye, esto está desierto. Ah, vale. Ya en salida. Porque me he enfocado yo. Mira ahora que me ha ido toda la vara. He subido de nivel por curarte. Círculo de la vida. Seguro que es... Ah, para el aliento divino. Seguro que es que cure más. O que se quede la cura en el sitio, no sé, o algo así. A mí me quedan rapas, Luis. Tengo que verlo. Pero prefiero quitar vida con la cura. Queda guay. Al fin y al cabo ya me curo esta por gastar mana. Sí. Oye, qué festival me has adorado. Nada, eso es lo que va a dar el coche. Pero no es a mí un nivel. Ya te he visto que has subido. ¿Berbuja temporal? Tío, ¿yo tengo todas las putas habilidades de defensa o qué? ¿Eso suena a defensa? Espada gigante, nada. Cosa que no puedo usar. Tengo todo azul prácticamente. Debería volver para vender cosas y eso. Ducca, ¿a quién no se vuelve? Claro que sí. ¿A quién no se vuelve? No seáis cobardes. Tendría que ponerme en esta. A esta no me ha gustado la piel de hielo. Vamos a probar la nueva habilidad. Vale. Si también es para ti, es cojonudo. Imagino que debe ser también para ti. ¿El qué es? Relentido a tiempo. Espero que no sea como la habilidad esa del Magica, que era una puta mierda. Mira. Ah, los enemigos vuelven más lentos los que están dentro de la burbuja, básicamente. Sí. Ah. La verdad podría ser mejor. Debo esperar para usar esta habilidad. ¡Sentid la furia de Ithar! Macho, es verdad que cada vez que me sale una cosa de matar a no sé cuántos enemigos, dice una frase el tío este. Ah. Ay, ay, ay. Tú, tú te mueves lento. Imagino que para ti también se mueve lento, claro. Sí, coño. Son los enemigos que están dentro del este, ¿no? Es que... Ya, ya. No es que parezca el tiempo de verdad. No, ya, es el enemigo real, ¿eh? Si no, la burbuja no saldría. Oro. 44 monstruos muertos. O sea, he tenido que equivocar en contar, perdona. O sea, si antes eran... Sí, sí. Si antes eran 12 o 13, de repente 44, no había tantos. No es posible. No salen las cuentas. No sé, segundo, que debo tener unas pociones por ahí guardadas y me quedan hacer las notas de anormales. Así, perfecto. Eso sí, aquí yo me estoy hinchando de oro, acá todo da oro. Mira, salvo esas piedras, estúpidas piedras. Mira, y esto me da unos pantalones, por hablar. Ahora es lento. Bueno, pues no te creas que lo de dentro sí que está bien, ¿eh? Espérate, joder. No tengo inventario. De hecho, tengo todo azul ya. El inventario, así que... Eh, pues ahora que lo dices, lo acabo de llenar. Ah, pues, estos guantes son guays. Sí, bueno. Espérate, pero... Vuelve tú, vende. Y te vuelves hacia mí, me voy yo a la ciudad y así no tenemos que patearnos esto. No, joder. Tú te vuelves a meter por el... Ay, es verdad. El teletransporte te devuelves hacia donde estabas. Qué tonto. Claro. No me acordaba de ese detalle. Voy. Así, joder. A ver. Tengo muchas cosas. Primero voy a ver que me puedo equipar. Santo Dios. Tengo demasiadas cosas. Tío, ¿por qué me tienen que dar los putos guantes de inteligencia, macho? Es que me dan mucho más armadura. Pero son una mierda las habilidades que tiene. Voy a equipármelos por no hacerle el feo. Pero me jode porque los guantes que tenía, aunque solo eran de 29 de armadura, son dorados. Son amarillos y tiene velocidad de ataque y polleces. Está bien, está mal. Ah, por ejemplo, voy a probar una cosa. ¿Cuánto me darán por un... En la tienda, por alguna de estas polleces? 67. No merece la pena. Espera, te doy una cosa. ¿Cómo se partía en dos? ¿Pate tiene un hueco de puta de anillo? ¿Pues? ¡Vitalidad! La verdad es que alguna de estas cosas las podría vender y pillar algo más de pasta. ¿Vitalidad de la buena, joder? Tengo maníaco. A ver, tú. ¿Cuántos puntos de vitalidad tras cada muerte? ¿Con otra superesta? Buah. Buah. Pues de inteligencia. Dios, 29 de destreza estos putos pantalones. Gracias, sí. Los pienso equipar. Tío, eso sí, de patas Me dan nada, me dan lo puto peor De zapatos Me dan nada más que mierda Tío, espérate Este palo ¿Cuánto valdría venderlo? 340, tío, yo creo que el palo este que usaba antes Que es exactamente igual casi que el que estoy usando ahora Lo voy a vender En la tienda, porque es que Son 340 de pasta Ah, mira, 2, 2, 2 Y 3 Y 2 Y 2, y 2 No, no Lástima, no me da para hacer mucho más Pero bueno Voy a hacer mis gemas cherdas Bueno, yo voy a ir bastante cheto porque me están haciendo gemas pros ¿Pero cómo se hacen las gemas pros? Aquí, en el artesano Ah, espérate Me dan las tropeadas para acá Un topacio más Y otro topacio sin defectos Y otro topacio sin defectos Ah, y de topacio es perfecto No me da por poquito Ah, y no, porque además me edito una hoja Ya, pero esto daba En otros daba que ¿Por qué daba en otros? 18 de inteligencia, nada O sea, jodido Vale Y en el arma 10 puntos de daño Infligió a los atacantes Por eso Tres de valor Tres de valor Ocho de valor En serio, tío Qué estafador el hijo de puta ese Ah, es verdad Ah, es verdad Ya me sale lo de las gemas Voy a sacar las gemas que tengo Que tengo nomás que un topacio Dios, y un más 10 para A todo por culo Así que a todo Un más 10 de daño infligido El avaro ambiente no me salía yo creo Freaky No, no No, supongo que se desbloqueado por la historia Y claro que cada uno tiene su propia ciudad Sí No, no, porque yo cuando empecé con Tini Tenía ya el herrero por ahí Pero el herrero creo que sí El herrero siempre sale Lo que pasa es que no te lo desbloqueabas No, desde el principio no está Nada que no Yo creo que sí No Pero bueno, si juegas en la Bueno, yo qué sé A ver, se puede colocar Puedo quitarlo Las gemas Ah, hay que quitar las gemas por pasta A ver Venetario 17 Tengo 16 Si lo voy a hacer El yelmo 14.15 Ahí hay un hueco Ah, perfecto A ver, que estoy investigando esta cosa 3 de vida por golpe Bueno, yo voy a forjar amatistas No tengo nada mejor que hacer ahora mismo Ah, joyería Más logros Logros para todos 11 de experiencia Añadir por cada muerte No me interesa El yelmo 11 de oro a los muestros Se lo han dado todo por culo Y ahora esto voy a ver Si se lo puedo dar a los NPCs Para no tenerlos ocupando Inventario Canalla Inventario Toma unos dados Eso no es para mí ¿Cómo que no? A ver Hechicera Inventario Toma un libraco Ah, no Es para el templario Vale, lo he tirado Templario Toma un libraco Y tú toma un espejo Ya está Vale, tiene un montón de habilidades Seguro que no Que ni he visto Tengo que Tendría que equipárselas A la gente Pues nada Yo me he hecho 1100 de vida Así frejísimamente Con las gemas Ah, y eso que no son De eso 1100 Ah, mira, yo tengo 1100 también Hijo de puta Lo que pasa es que yo me la curo O sea, la verdad es que la vida me baja más medio rapidillo Lo que pasa es que me la curo Mientras pego Yo soy mago, ¿no? Pero bueno, para el mago no está mal Me cago en su puta madre 1100 y pico de vida Teniendo Ah, llevo gemas chetas Teniendo fanco niveles menos que yo Claro Y por qué no tenemos gemas de las buenas aquí Estúpidas gemas chetas Estúpidas gemas chetas Estúpidas gemas Estúpidas gemas Estúpidas 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 Ya está Ah, una cosa que se me olvidaba No le enseño a este A más a forjar Tú Aprende de mí Ya está El siguiente cuesta 7000 Qué hijo de puta Me faltan 1300 Y subo la herrería Al nivel 4 Bueno, pues Friki Yo creo que podríamos ir cortando aquí, ¿no? O no, espérate No, nos quedamos a medio de la De la mazmorra Vamos a volver Terminemos la Terminemos la La cueva esta, coño Que ya ni me acordaba Que estamos en medio de una cueva La terminamos y cortamos Tiene sentido